Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos nuevamente en nuestro canal con un nuevo video. En esta ocasión vamos a ver cómo hicimos esto que tenemos aquí. Se trata del siguiente. Vamos a ver aquí arriba. Así es amigos. Este plafón de parota. Si tú quieres ver y aprender cómo es que hemos hecho este trabajo, quédate hasta el final de este video. Amigos, pues hemos llegado ya a nuestra área de trabajo. Aquí es justo en esta chimenea donde pondremos nuestro plafón. Y veremos cómo es que vamos a pasar de este punto a este otro. Con nuestro plafón terminado, un plafón de parota, vamos a ver para empezar nuestro trabajo ahora. Bien, aquí estoy en la segunda planta para que podamos ver más de cerca un poquito el área de trabajo que tenemos aquí. Y cómo es que vamos a empezar a trabajar con esto. Pues bien, vamos, si les parece bien, primero a preparar lo que es nuestro andamio para este trabajo. Estamos ya armando lo que es nuestro andamio para poder empezar a trabajar. Y vamos a empezar justo al centro con esa viga, porque en esa viga irá colgado un candil. Entonces, lo primero que tendremos que hacer es preparar un gancho para colgar el candil en ese punto. Y bueno, si les parece, antes de empezar y terminamos de armar los candamio, vamos a ver el material con el que vamos a trabajar. Ya tengo por aquí nuestra duela que hemos preparado previamente en el taller. Es una duela que, bueno, está preparada con un machi hembrado. Es decir, es una pieza que es un macho y una hembra. Cómo es que se hacen también los pisos. Vamos a ver aquí. Se las voy a mostrar un poquito para que vean, se den idea de cómo. Es que iremos uniendo nuestras piezas. Bueno, empecemos, una vez que empecemos a poner nuestro plafón en la parte superior de este techo. Bueno, así más o menos va a ir presentado nuestro trabajo. De este modo. Pieza tras pieza va a ir unida con el machi hembrado. De este modo, más adelantito que empecemos a instalarla, veremos claramente pues cómo va. Bueno, por aquí ya he instalado también nuestro compresor, porque vamos a ocupar nuestro compresor para fijar nuestras duelas. Así es que pues, vámonos preparando. Ya tengo por aquí la manguera para que nos llegue a la parte superior y podamos trabajar sin ningún problema. Vamos a lo demás que hemos preparado. Tenemos aquí también ya estas tiras de 4 centímetros que trajimos ya habilitadas desde el taller. Que nos servirán para hacer un vacío en la parte del techo, donde podremos fijar nuestra duela. Y aquí tengo ya también la sierra para hacer los cortes pertinentes que vayamos ocupando durante la realización de este trabajo. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos también tiras de triple ID pino de 12 milímetros. Como lo pueden ver aquí, estas tiras tienen 12 milímetros y estas otras tienen 16 centímetros y medio. Con estas haremos nuestras vigas simuladas y veremos más adelante. Y si les parece bien, vamos a comenzar. Pues lo primero que tenemos que hacer es como en esta parte donde va a ir el candil colgado. Podemos apreciar. Pues vamos a tomarnos de esta varilla que se nos ve aquí. Vamos a rascar para poner un cable de acero que es el que va a colgar nuestro candil. Vamos a tener que colocar este cable de acero que ya tenemos aquí de 50 centímetros de largo. Y dos perros. Vamos a empezar a rascar para poder ponerlo. Este es el gancho que tenía de alambrón. El que estaba fijo en este. En este que también es de alambrón. Entonces ahorita ya agujeré para agarrar desde la varilla. Puse el cable de acero con dos perros para que pueda cargar el candil sin problema, sin ningún riesgo. Para el armado de nuestras vigas simuladas no es gran ciencia. Nada más uniremos estas tres piezas que son las dos piezas de los costados de 16 centímetros y medio. Y esta pieza de 12 centímetros que será la vista desde abajo. Ese será el ancho de nuestra viga. Posteriormente esto lo vamos a enchapar con chapa de parota. Aquí vamos a presentar nuestra viga, que es nuestra viga principal o la viga del medio. Y bueno, la colocación será, pondremos dos tiras ancladas en el muro con pija para posteriormente poder colocar nuestra viga simulada. De este modo, hacemos la presentación para poder empezar a trabajar con él. Bien, como podemos ver aquí ya tenemos nuestras dos tiras ancladas al muro con pija de 3 pulgadas de largo. Y tenemos aquí ya nuestra viga que le hemos hecho a este agujero para que pase nuestro cable donde conectarán la lámpara. Que probablemente más adelante tengamos que hacer este hoyo más grande. De momento vamos a irla dejando así, para que vayamos presentando. Porque estas vigas las pondremos y tendremos que retirarlas para poder hacer el... De momento quedarán provisionalmente, porque el enchapado será más fácil que lo hagamos abajo. Y posteriormente la pongamos ya en su lugar. Esto ya nada más pondremos pijas por los lados para que quede fija. De este modo pondremos nuestra pija por un lado. Y la dejaremos ahí para que podamos continuar con los demás. Y bien, como podemos ver desde abajo, ya podemos ver que hemos presentado nuestra primera viga simulada. Y bueno, con esta misma técnica que hemos puesto esta viga, vamos ahora entonces a habilitar las vigas simuladas que bajan en las cuatro esquinas para que vayamos avanzando. Vamos a ver de qué modo. Y bueno, aquí como podemos ver, ya hemos hecho las cuatro esquinas que le comentaba, nuestras vigas simuladas. Aquí las podemos ver. Y vamos entonces ahora a empezar por alrededor, a hacer nuestras vigas simuladas, para después hacer el último empate que quedan las esquinas y poder continuar con nuestro trabajo. Vamos a continuar ahora. He preparado este tramo de viga. A continuación vamos a ver dónde va, que es a un costado de nuestra chimenea. Vamos a rodear la viga simulada. Va a rodear la chimenea. Y bueno, voy a enchapar este tramo que ya he cortado. Ahorita a continuación les voy a mostrar dónde va a quedar colocado. Pero bueno, voy a empezar el enchapado. Ya tengo aquí mi chapa de parota. Vamos a aplicar pegamento para poder hacer el enchapado de nuestra viga simulada. Para este tipo de trabajo es recomendable que pongamos suficiente pegamento 5000 de preferencia en ambas partes para que nuestra chapa no tenga posteriormente problemas de que se nos esponje o se nos empiece a despegar. Es importantísimo que quede bien pegadita. Entonces vamos a hacer el enchapado de esta viga. Y a continuación les mostraré dónde la colocaremos. Vamos a continuación a continuar por alrededor de este modo. Ven cómo he puesto este tramo de viga simulada. A continuación veremos cómo es que la hemos puesto. Y bueno, tendremos que hacer el remate de la viga que baja para hacer la intersección con nuestras vigas que van a un lado. Aquí, en este punto, daremos vuelta con nuestra viga alrededor de la chimenea. Así es que, bueno, tengo ya preparada este tramo de viga. En este caso, como pueden ver, no es una U, sino una L lo que he armado. Y he puesto estas dos tiras que nos ayudarán a sujetar esta L que, bueno, a la postre se verá como una viga simulada. Entonces, pues, si les parece, vamos antes de fijarla y hacer el enchapado como la que vemos allá. Amigos, pues hemos llegado a la mitad de nuestro video. Si te ha gustado este video, te invito a que nos regales un like, te suscribas a nuestro canal, comparto nuestro video para que más gente pueda verlo. Vamos a continuar con nuestro video. Amigos, pues aquí ya tengo nuestra siguiente viga larga. Ha quedado, la hemos unido, nuestra L. Y ha quedado un poquito más de 4 metros. Ya la hemos enchopado. Bueno, le hemos hecho los cortes pertinentes para que se unan con la siguiente. Y le hemos hecho un prelijado. A continuación veremos dónde va esta viga, que es de las que va alrededor. Aquí está nuestra L, podemos ver que es una L armada con triple A de 12 y enchapada con nuestra chapa de parota. Vamos entonces a ponerla. Pues bien, aquí para que vayan viendo cómo es que vamos a fijar la viga simulada, hemos fijado estas tiras sobre el muro y sobre el techo o el plafón para fijar nuestra tira, nuestra viga simulada, que va a ir atornillada en estas tiras. Y en el caso de las vigas que van a bajar desde la parte del medio, hemos puesto estas dos tiras, donde vamos también a atornillar nuestra viga simulada de los dos lados. Esta de aquí ya está puesta, esta viga de acá. Posteriormente sobre este pondremos las tiras donde iremos fijando nuestro plafón. Aquí tengo las vigas que vamos a empezar a fijar. Como pueden ver ya, ya están enchapadas. Este tramo que falta lo haremos ya una vez que esté fijada. Vamos a proceder a fijar estas dos y aquella larga que tenemos ahí abajo. Aquí ya pusimos la viga larga y como ven nada más lleva el tornillo. Y en la esquina va unida por la parte de adentro de las dos vigas con un pedazo de tabla y pegamento. Haremos unos ajustes para que nos quede. Y por la parte de abajo, aquí, para que no poner tornillo y no dejar tornillos visibles, vamos a poner solamente el clavo. Bien, aquí para que veamos el detalle donde se unen las vigas en la esquina. Pueden ver que ahí le hice un corte para que la punta final quede justo aquí. Así es como justo en las esquinas, lo mismo vamos a hacer en los cuatro extremos del plafón para poder concluir. Más bien para poder empezar el forro desde el plafón. Y ya lo tenemos por aquella esquina. Y también de este lado, las dos vigas que bajan. Las dos vigas falsas fijadas. Vamos a proceder entonces ahora a poner las tiras para que pueda empezar a pegarse el plafón. Amigos, pues hemos llegado prácticamente a la mitad de nuestro proyecto. Si tú quieres ver este video hasta su final, haremos una segunda parte. Por aquí te dejaré el link para que puedas ir hacia él. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!